¿Qué estás desayunando, Naya? Muy bien. Hola, Thais. Qué rico desayunan, ¿eh? Como niñas grandes. Muy bien, Thais. ¿Te gusta tu quesadilla, Naya? Sí, muy bien. ¿De qué es tu vaso? El Yoniqua. ¿Yoniqua? Yasha. Pablo. Yoniqua. Yasha. Ok. ¿Y el de Thais? ¿De qué es el de Thais? Dora. El de Dora. Dora. Dora, 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 D Gracias.